Flor y Canto presenta ¿No cometerás adulterio? ¿No robarás? ¿No levantarás falso testimonio? ¿No cometerás fraudes? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos, después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús mirando a su alrededor dijo entonces a sus discípulos, ¿Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, Hijitos, ¿Qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios? Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, Entonces, ¿Quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente les dijo, Es imposible para los hombres, mas no para Dios, para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, el Evangelio que leemos hoy, nos hace ver de manera aún más paradójica, como la verdadera riqueza consiste en saber renunciar a ella, y en tener el corazón despegado de los bienes de este mundo. Por eso somos invitados por el Señor Jesús, a tener un corazón libre de todo apego, para que podamos seguirlo, y darle sentido eterno a todo lo que hacemos, darle sentido eterno a los terrenos. Hoy tenemos, por decirlo así, el mensaje en tres líneas. Primero, el relato de la llamada al rico. Segundo, la enseñanza a los discípulos sobre los peligros de las riquezas. Y tercero, el diálogo con los discípulos sobre la recompensa a los que han renunciado a las riquezas. Pero todas convergen en la necesidad del desapego. Hay que ser de corazón libre, porque qué difícil es para los que confían en sus riquezas, entrar en el reino de los cielos. Para seguir a Cristo, es condición indispensable el desapego, esa actitud de vender. ¿Y qué vamos a vender nosotros? Nuestras venganzas, nuestros egoísmos, nuestras rivalidades, nuestras envidias. Eso es lo que vamos a vender. Pero también nuestros apegos a nuestras riquezas, nuestros gustos, nuestras comodidades. Y un abrirnos al hermano. El Señor Jesús nos propone un nuevo banco. Y ese banco se llaman los pobres. Para que allí acumulemos riquezas para el cielo. Con el que se acerca a Jesús, interesado en algo maravilloso, la vida eterna. Jesús lo mira con amor, esto es algo maravilloso. Y le dice, ahora te falta el salto del cumplir al amar. Tienes que amar ahora. Si te interesa la vida eterna, solo hay un camino, el amor. Y por eso el Señor lo invita a vender todo al desapego, a dárselo a los pobres y luego ven y siguen. Este es el proceso del verdadero seguimiento del discípulo. Nosotros tenemos que ser libres de corazón, un profundo amor al hermano, para poder seguir al Señor. Se trata de una nueva manera de vivir nuestra fe y nuestra religiosidad. No se trata únicamente de cumplir, se trata de amar. Amar como respuesta de nuestra adhesión personal a Cristo. Todos necesitamos deshacernos de ciertas ataduras que tenemos. En este caso se nos presentan las ataduras de las riquezas, pero también hay otros que no tenemos ataduras de riquezas, pero tenemos ataduras de ciertas pasiones. A veces nuestro ídolo no es el dinero, pero tenemos otros ídolos. Entonces hay que pasar, les repito, de esa religiosidad, de esa manera de vivir nuestra fe, de un simple cumplimiento a las obras de amor a nuestros hermanos. De tal manera que solo el amor nos lleva a la vida eterna. Y recordemos, nada nos podemos llevar. El Papa Francisco ha dicho que nunca ha visto detrás de un funeral un carro de mudanzas. Y podríamos añadir nosotros un carro de esos que transportan valores, ¿no? Nunca se ha visto detrás de un funeral. Y después, en el diálogo con los discípulos, Jesús llama la atención sobre la dificultad que comportan las riquezas para el que quiere entrar en el reino de Dios, es decir, los que confían en sus riquezas. Y aquí viene una pregunta para nosotros, yo y tú, ¿dónde tenemos nuestra confianza? ¿En el Señor o en nuestro dinero, nuestras riquezas? Pero el Señor nos da un secreto. Para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Quiere decir que si nosotros nos abrimos al amor de Dios, se puede romper esa dureza o esa atadura y esa esclavitud que tenemos de nuestras riquezas. Las riquezas se convierten también en oportunidad cuando son bien usadas para conquistar la vida eterna. Jesús no desautoriza el dinero ni afirma que las riquezas siempre son injustas, pero sí dice una y otra vez que son peligrosas y que pueden llegar a ser un obstáculo para entrar en el reino de Dios. El dinero es bueno y es necesario para la vida, pero puede pegarse al corazón y hacerlo insensible a valores superiores y al amor al hermano. El que está lleno de sí mismo no siente necesidad de abrirse ni a Dios ni a las necesidades de sus hermanos. Y eso no nos lleva a la vida eterna, nos lleva a otro lado. La mejor inversión es usar el dinero según el plan de Dios. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Nadie puede servir a dos amos, a Dios y al dinero, y los pobres son el camino cierto para el cielo. Y en amo a los pobres ya se ganó el cielo. Mis queridos hermanos, Jesús nos mira a ti y a mí con amor y nos dice, solo una cosa te falta, ama, ama siempre. Y si tienes, usa bien lo que Dios nos ha dado. Si tienes muchos, para que ames mucho. Y si tienes pocos, para que ames mucho con ese poco que tienes. Una cosa nos faltará cada día, despertar con esa actitud decidida de amar un poquito mejor a nuestros hermanos. Preguntémonos, ¿qué tengo que vender hoy para que tu Señor seas mi riqueza? Recordemos que el compartir con los pobres es el camino para la vida eterna. ¿Dónde o en quién tengo mi confianza? ¿Qué he dejado por Jesús y su Evangelio? Mis hermanos, la recompensa es cierta. Para quien ama, tendrá cien veces más y la vida eterna. Que Dios les bendiga, bonita convivencia familiar. Un abrazo y la bendición de Dios para todos. Floricanto Floricanto